Coordinador Reto Verde Reforestación y Forestación Michoacán 2024. Ahorita como hay mucha humedad, eso es lo que se corresponde para que le dé oxigenación abajo y pueda la planta desarrollar. Ahorita se hicieron montones de 50, van a ser 6 montones de 50 que van a ser 3 mil. Creo que sí muchachos, estamos en un video más aquí para Extra Normal. Discúlpenme si no sé hablar. Buenas tardes, buenos días, perdón, ya está tan temprano que me levanto, buenos días. Mi nombre es Erasmo Bautista Antonio, aquí de la Comunidad Indígena de Jaracuaro, Coordinador Reto Verde Reforestación y Forestación Michoacán 2024. Pues mira, aquí se consiste y se insiste en el asunto del rescate del lago de Páscora y a través de la Corena DR pudimos gestionar y a la gestión nos dieron 100 mil árboles, al cual le va a corresponder a cada comunidad de la región lacustre una porción proporcional. Pues, ¿qué les diré o cómo les diré cómo se planta? Pues el árbol se planta a 6 metros, tiene que ser cerca del lago, tienen que atenderlo, no le hagan cajete si hay lluvia, si no hay mucha lluvia hay que hacer cajete para contener un poco el agua. En este caso, de la orilla del lago, digamos, si está en altura, pues a orilla, sino si está en pleno, pues a unos 6, 7, donde uno más o menos sepa que no alcance el agua después. Así como está la planta, se hace el hoyo, le dejan 4 o 5 centímetros abajo de tierra libre y lo plantan hasta donde es. Como ahorita está blanda, no lo aplasten con los pies, sino con las manos. ¿Verdad? Y la planta, al modo de que la planta no se salga para arriba, pero entonces, ahorita como hay mucha humedad, eso es lo que se corresponde para que le dé oxigenación abajo y pueda la planta desarrollar. Tiene que ser a 6 metros porque su desarrollo es grande, no estamos diciendo un año, dos años, pero a 5 años, ya la planta debe de tener 3, 4 metros mínimo. ¿Cuáles son los beneficios que trae la planta? Bueno, los beneficios son muchos, muchos, muchos beneficios. Para prueba está el lago de Camecuaro, ahí hay muchos yacimientos de agua, pero, ¿por qué se contiene pura? Ahí no está verde, lo que hace el árbol es descontaminar el agua, comerse todos los hongos y oxigenar el agua y darle vida a los peces que estén por ahí. Este árbol tiene más o menos un aproximado de 700 años de vida. Entonces, a lo mejor ya no a nosotros, nos va a tocar ver un árbol como ese, pero a lo mejor estamos dejando un futuro para nuestros hijos ya un poquito sustentable. Bueno, también peces, gracias, que tengan buen día. Buenos días. Bueno, ahí van a, están haciendo la cadenita donde se va, está transportando, cada bolsita tiene 10 árboles de aguagüete, aquí lo pueden ustedes observar, son 10 y son, ahorita se hicieron montones de 50, van a ser 6 montones de 50, que van a ser 3,000 ahorita. Ahí se pueden ver a los pobres que están haciendo esto, están moviendo la planta. Eric, ¿tú así? Por favor. Más poquitos de los que más poquitos. No, no desayunamos. De aquí nos vamos a las 69. No, 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 no. ¿No habían desayunado? Jajaja Bueno que acá está grabando Si, un ejemplo No, no ¿O para qué llevaron esa? ¿No? No es para eso ¿Es que son especialmente para los 10? Si, es que es para agua ¿Es que es para agua? Ya quieres cerrar para el cielo, ¿verdad? Si ¿Es que se casa de esa minic Salvare4? ¿Es el quantito a la minic São Paulo? ¿Alguno? Tenía Massaro. No, no. ¿Name es el que hace no? ¿No, no? ¿No son los. ¿Era el mejor? ¿En serio si no era más visuales. ¿ oben había referido? ¿Ahí hay un sangarro? Sí En el cual ejido vino siempre, nomás el grande El grande Es más, si yo quiero no le vuelvo Mi llave que ni vino a descargarse Gracias por ver el video 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 Y pues ahí amigos se está llenando otra camioneta Creo que este es de San Pedro Parió Ahí se está llenando otra camioneta Lo pueden ver Y pues toda la gente que se encuentra ahorita Moviendo la planta Y pues ahí se van con los cuabinchos No sé cómo se dicen Los policías de equipes de la comunidad de Jaracoro Están haciendo montoncitos de 50 De 50 que vienen siendo 500 arbolitos Pues ya aquí amigos nos encontramos ya en la isla de Randén Ya descargando Ya descargando los arbolitos Y pues que Hay que decirle El que nos contrató no ha llegado El que nos contrató no ha llegado Apenas va Dile para que vengan a pagar ya el transporte Creo que sí muchachos Estamos en un video más aquí para extra normal No se ha aparecido ningún jefe Eso es paranormal Eso es normal Ah, eso es normal Discúlpenme Si no sé hablar No, venga, estoy hirviendo No sé, porque otra vez van a empezar con Anoche no estaba desatado, señor Después ya andaba tomado, ¿no? Yo creo que andaba tomado Como siempre Estamos a viernes, seis domingos No Es lo que no sabe Sí, yo dije no sé qué Y qué O sea, el jefe de Mane, no No, está aquí Sí, dije Ya anda, pasa No, para normal No, para normal jajajaja y a pedos entrando apenas 2 Entrando acá creo. Está bien pues, ya herde ya es. Gracias. Estamos descargando. Gracias.